¿Qué pasa crack? ¿Quieres comprar juegos mucho más baratos? Pues en Eneva.com ahorrarás como yo y 100 millones de personas más en juegos de Steam, Playstation, Xbox y Nintendo. También en suscripciones y tarjetas de regalo. Ya sabes, en Eneva.com ahorrarás mucho tanto en España como en Latinoamérica. Link en la descripción y me apoyarías un montón. Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí es vuestra dragona favorita. Os traigo otro vídeo más. Y bueno, hoy os voy a enseñar cómo tamear lo que viene siendo vuestro dragón. El dragón este, el mod este de Dragon Kingdom. Ya sabéis, el mod que subí la otra vez este dragón que la verdad mola bastante. Os voy a enseñar cómo tamearlo y ya en otro vídeo os enseñaré cómo hacer crecer a tu dragón porque la verdad es muy especial la forma que tiene de crecer este dragón. ¿Vale? La verdad que es increíble este este mod es muy guapo de los dragones estos y además han dicho que van a meter más clase de dragones en este mod. Va a ser espectacular. Así que bueno, gente, vamos a ver cómo se también a este dragón que la verdad pues es un es fácil en verdad pero tienes que dormir a un dragón grande. Así que bueno, vamos allá. Vamos a encontrar un dragón de estos grandes y lo dormimos. Así que necesitaréis lo que viene siendo o una ballesta o un un trañón largo bueno para dormir o un aco compuesto más que nada. Así que bueno, gente, vamos allá y vamos a ver cómo se también a este dragón. Así que gente, vamos allá. Y bien, gente, pues ahí tenemos lo que es un dragón 5, ¿vale? De los grandes grandes, ¿vale? Y estos son los que tienen los huevitos, ¿no? Como puedes ver, es un dragón anciano, ¿vale? De que ser anciano, ¿vale? Los ancianos son los que tienen, pues eso, ¿no? Los estos, a ver un momento. Voy a traer el fly para poder volar rápidamente, ¿vale? Y bueno, tienes que dormir estos dragones, más que nada. Vamos a dormirlo, a ver si nos da lo que viene siendo pues el huevito, ¿vale? Los grandes se bogean bastante, como puedes ver. A ver, vamos a dormirlo. Tengo un cañón largo potente, ¿vale? Que es lo que se necesita. Y con dardo de shock, ¿vale? Pues como puedes ver, tiene 15.000 de torpor. Aunque bueno, si encuentras uno así, que está todo el rato bugeado, pues hasta con un arco, pues de esto, Como puede ser un arco normalito, tú lo puedes dormir, imagínate. Bueno, que de esto, que comodio que hay un dragón a veces. ¿Por qué no le da? Vale, ahí le ha dado. Además que el torpor le baja muy, muy rápido, ¿vale? A ver. Vale, ya está dormido, ¿vale? Entra a su cementerio y aquí te dará el huevo, ¿vale? Lo dejamos dormir, no más que nada, ahí lo dejo. Y ya está, y ya tendrías tu dragoncito. Ya lo único que tienes que hacer, pues es ir a base, lo incubas, lo crías. Y la verdad, no sé qué es lo que come por dentro, bueno, por lo pequeño, ¿no? No lo sé, lo que come. Así que bueno, gente, vamos a base. Vale, vamos a apoyar, voy a apoyar mi base. Vale, aquí, bueno, mi base. Mi sitio de confort, que hago los vídeos aquí, más que nada. Y bueno, a ver, vamos a quitarnos el fly. Vale, y pondrías lo que viene siendo, pues el huevito. Vale, se abre. No se abre al momento, ¿vale? Lo tengo muy subido. Y ya estaría. Y ya tengo aquí, pues, mi pequeño dragón, ¿no? Mi pequeño dragón, que ya lo tendría aquí, más que nada. Ella quiere paseo, más que nada. A ver, vamos a hacer... Esto sí, ¿vale? Que me siga, a ver, como era, que me siga. Uy. Ah, ya me está siguiendo. Vale. A ver, vete para acá. Venga. Este es como rápido, como rápido este. Es mejor que los huevos, tío. Mira, ya está. Este es porción de fertilizar, de fertilizar, de fertilizar, bueno, de efectividad, más que nada. Y bueno, pues aquí tenemos nuestro pequeño dragón, ¿no? La verdad no sé si comes carne. A ver, vamos a probar si comes carne. A ver, vamos a darle carnecita. A ver si comes carne. ¿Comes carne o no comes carne? A ver. Le he forzado ahí, carne. No sube la comida. Porque creo que es el tope que tiene. Yo creo que comerá carne este, porque no hay leche específica para este dragón. O sea, no hay leche. Para nada. Y bueno, solamente es por tocar al que crezca, ¿no? Más que nada. Así que bueno, así se obtiene el dragón este nuevo que mola bastante. Y es espectacular, ¿vale? Ya en otros vídeos enseño cómo hacerlo crecer, ¿vale? A ver. Este se ha bubeado aquí. Aún tiene bugs el mod, pero... Está bastante bien, la verdad. Está bastante bien este mod. Así que gente, así lo que viene siendo. Así se tamea el nuevo dragoncito. La verdad, mola bastante este dragón. Como planea. Está espectacular. Así que gente, que os parezca el vídeo. Espero que os haya gustado más que nada. Dejad en los comentarios si ya sabéis cómo se tamea o no. Más que nada, y nada gente. Nos vemos en el próximo vídeo, gente. Si os ha gustado, ya sabéis dejarle buen like, favoritos. Subtítulos por más gente. Y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Hasta la próxima, gente. Chao. Dracarys Subscríbete, dale a like y comparte. Así me apoyas un montón. Así vuestra dragona favorita crecerá mucho más. Y traerá más vídeos de lo que te gusta. Y traerá más vídeos de lo que te gusta. Y traerá más vídeos de lo que te gusta.